¡Suscríbete! 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 ¡F presentation! ¡Suscríbete! Diez Potosino yo soy. Querido hermano gobernador, este es el saludo de su pueblo, arriba esas banderas hermano Poncho Blanco, estamos listos para encarar y encaminar esta cumbre para la reconstrucción económica y productiva de nuestra querida Bolivia, hermana. Gracias a todos los municipios y provincias de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de los municipios y municipios que nos han acompañado en la Comunidad de la Comunidad. Muy bien, quiero también que todo el pueblo potosino y boliviano presente, hermano Guarachi, póngase de pie por favor, hermano Eri Reto también, la gloriosa central obrera boliviana está presente, actor fundamental de esta cumbre, donde están las banderas en alto, la gloriosa central obrera se suma como siempre a actividades, proyectos que van encaminados a mejorar la vida de los bolivianos y bolivianas. Hermanos y hermanas, iniciamos. Pero antes, todos, fuerte, gritamos, hermanos y hermanas, que viva Bolivia, que viva Bolivia, que viva Potosí, que viva nuestro proceso de cambio. Hermano Presidente, con su permiso vamos a dar inicio a este importante acto inaugural de esta cumbre para la reconstrucción económica, productiva de nuestra querida Bolivia. Todos guardamos silencio, nos ponemos de pie, iniciamos este acto, cumbre para continuar la reconstrucción de nuestra amada Bolivia, reconstrucción que inició nuestro hermano presidente Lucho Arce, pero ahora le toca al pueblo potosino aportar con ideas, sugerencias y proyectos para dar continuidad a esta reconstrucción de Bolivia. Iniciamos. Todo listo la banda de música. Guardemos silencio, por favor, nuestras misquinchadas. Iniciamos entonando el himno al Estado Plurinacional de Bolivia. ¡Gracias! 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 Hermanos y hermanas, ¡que viva el Estado Plurinacional de Bolivia! ¡Gracias! ¡Que viva Bolivia! ¡Gracias! Muchas gracias hermanos y hermanas, fuerte el aplauso nuevamente de bienvenida a nuestro hermano presidente Lucho. Gracias hermano, gracias por la dosis de la esperanza. Gracias por darle dignidad, soberanía al pueblo boliviano Vamos a continuar y queremos invitar Gracias por ver el video 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 Yo creo Gracias por ver el video 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 los 41 municipios, las regiones del norte de Potosí, el centro, el sud y el sudoeste. Además, todas las organizaciones afiliadas a la Central Obrera Departamental, nuestros compañeros guardatojos, nuestros compañeros campesinos, nuestros hermanos agricultores, nuestros hermanos comerciantes, nuestros compañeros profesionales y, por supuesto, nuestros hermanos de educación y salud. Presidente, para nosotros es muy importante el día de hoy estar acá porque vamos a hablar, compañeros y compañeras, del desarrollo de Potosí. Vamos a hablar del desarrollo de Potosí, pero de la mano de nuestras organizaciones, de la única, de la Bartolina, de la CAO, de nuestros hermanos mineros, juntos vamos a construir una propuesta, una agenda que en la gestión de nuestro hermano presidente se va a llevar adelante. Potosí, presidente, tiene mucho que darle a Bolivia. Potosí, felizmente, ha sido bendecido en recursos naturales. Somos el departamento productor minero. Vamos a ser el primer departamento en Bolivia que vamos a ofrecer una energía alternativa a Bolivia y al mundo. Me refiero, mis hermanos, al litio. El litio está en el departamento de Potosí y tiene que beneficiar al departamento de Potosí. Compañeros, el litio, pero no solamente es de los potosinos, sino también es de todos los bolivianos y las bolivianas. Potosí tiene mucho que darle al Estado Plurinacional de Bolivia. Es por eso que les hemos convocado el día de hoy para que puedan hacer conocer sus propuestas, cómo queremos desarrollar a nuestros municipios, a nuestro departamento de Potosí. Por eso, compañero presidente, usted siempre va a ser bienvenido en Potosí. Usted es un hermano potosino. El cariño de toda esta gente siempre está representado a través de su cultura, a través de cada uno de los expositores. Mis hermanos yureños están por ahí, la nación indígena de Yura. Bienvenidos, hermanos yureños, municipio de Tomade. Gracias por acompañarnos, compañeros. Presidente, acá están los 41 municipios representados a través de las instituciones y organizaciones más importantes de cada uno de estos municipios. Hermanos potosinos, va a ser una jornada muy provechosa. Potosí necesita desarrollarse. Potosí espera mucho de sus hijos. Aquí estamos concentrados. Dependerá de cada uno de ustedes para que mañana pasado podamos garantizar un departamento con prosperidad, un departamento con futuro para esas generaciones que vienen por atrás. Hermanos ministros, gracias por visitarnos. Sabemos que están ustedes acá. Compañeros diputados, diputadas, senadores, senadoras, hermanos de la Asamblea Legislativa Departamental, compañero presidente, marcial, todos estamos acá. Nuestra obligación es garantizar un futuro para nuestro departamento. Si Potosí desarrolla con seguridad el Estado Plurinacional va a desarrollar, mis hermanos. Muchas felicidades a cada uno de ustedes, hermano presidente, a sus ministros, a nuestra central obrera boliviana, compañero Guarachi, a nuestros dirigentes nacionales, bienvenidos a Potosí y que sea una jornada muy provechosa. Para concluir, ayúdenme a decir, mis hermanos, que viva siempre nuestro presidente, Luis Arcecatacora, Luchito. Que vivan nuestras autoridades nacionales. y que viva el departamento de Potosí. Que vivan nuestras organizaciones sociales. Muchas gracias y muchas felicidades a cada uno de ustedes. Este aplauso tiene que ser para ustedes, mis hermanos. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 dando a cada uno de nuestros hijos. Es un gran aporte. Nosotros habíamos escuchado en su campaña, nuestro hermano presidente, que usted iba a dar a cada uno de nuestros hijos que están estudiando en las unidades educativas sin discriminación, a todos nuestros niños y este 21 de septiembre se está empezando a pagar, hermanos. Hemos sido testigos de la entrega de cheques que se ha realizado con nuestros hermanos, a nuestros hermanos alcaldes de los 41 municipios. Gracias, hermano presidente. Es un aporte muy valioso para nuestras familias más necesitadas, las que han sido más golpeadas, hermano, en este golpe de Estado, en esta pandemia. Muchísimas gracias, hermano. Para concluir, ayudarme a decir que que viva nuestro hermano presidente Luis Arce Catacora, que viva nuestro hermano gobernador Pancho Blanco, que viva la Federación Única de Campesinos, que viva nuestras hermanas Bartolina Cisa. Muchas gracias. Que viva Potosí, queridos hermanos y hermanas. ¿Dónde están esas banderas en alto? Ha llegado el momento de escuchar a nuestro Ejecutivo de la gloriosa Central Obrera de Bolivia, nuestro hermano y compañero de lucha, Juan Carlos Huarachi. Fuerte el aplauso, lo recibimos con esas banderas en alto, con esas huipalas en alto. Hermano, adelante, por favor. Que viva la unidad de los trabajadores. Gracias. Que viva el Departamento de Potosí. Quiero saludar a nuestro presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora. Quiero saludar a nuestro gobernador del Departamento de Potosí, compañero, hermano, Johnny Mamani. Quiero saludar a nuestro Ejecutivo de la Central Obrera Departamental, compañero Ediberto y Chavarría. Saludar también a nuestro Ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, compañero Gonzalo Quispe, que nos acompaña. Saludar a nuestro Secretario General de la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, compañero Ipsin Quiñones. Saludar también a nuestro hermano presidente del Consejo. Saludar a nuestras hermanas ejecutivas de las cuatro regiones del Departamento de Potosí. Saludar a nuestros ejecutivos también de las cuatro regiones de la única. Saludar a nuestro Ejecutivo de la Central Obrera Regional de Tupiza. Saludar a nuestros hermanos y hermanas del CONAMAC que nos acompañan. Saludar también a nuestros ministros de Estado, ministro de Hidrocarburos, ministro de Minería, viceministros, asambleístas nacionales, asambleístas departamentales. Saludar también a mi comité ejecutivo que me acompaña a la cabeza del compañero Pablo Flores como primer secretario general de la Central Obrera Boliviana. Saludar a nuestros ejecutivos nacionales también que nos acompañan. Esta es nuestra ejecutiva de la Confederación de Salud Pública de Bolivia. Nos acompaña, nos acompaña nuestro ejecutivo de los trabajadores municipales. Están todos los sectores del Departamento de Potosí. Saludar a mis compañeros joyanchos, a la cabeza de lo que es nuestra Federación Regional del Departamento de Potosí, el Sindicato Minero de Andacaba, donde están mis hermanos mis hermanos de Andacaba, mis compañeros del Sindicato Minero Porco, Sindicato Don Diego, Sindicato San Lorenzo Colquechaquita. Son los sindicatos más grandes. Nuestros hermanos compañeros del Sindicato Minera San Cristóbal, que también están presentes. Obviamente acompañados de nuestros compañeros de nuestros compañeros que trabajan en las industrias, nuestros compañeros fabriles, también nuestros compañeros constructores, nuestros compañeros trabajadores municipales que también están acá, maestros urbanos, rurales, salud pública, seguridad social, nuestros hermanos de la única del Departamento de Potosí de las cuatro regiones, nuestras hermanas Bartolinas, nuestros hermanos del Conamá, nuestros hermanos del transporte, comerciantes, los pequeños microempresarios que también se suman. Compañero presidente, creo que es muy importante este evento que se ha ido trabajando juntamente con el pacto de unidad a la cabeza de la central obrera boliviana, entendiendo la preocupación, la problemática que se tiene en varios de los departamentos. Deseamos cómo reconstruimos nuestra patria, cómo reconstruimos nuestro estado plurinacional de Bolivia. Y creo que usted ha entendido perfectamente el emprendimiento de la central obrera boliviana y el pacto de unidad, compañero presidente. Y creo que en los varios de los departamentos hemos identificado las necesidades, las prioridades que se tienen. Y el departamento de Potosí de igual manera tiene que trabajar en estas dos jornadas todo lo que no se han destruido. ¿Quién no se ha destruido la derecha durante el golpe de estado? En el departamento de Potosí, mis compañeros, y ustedes perfectamente lo saben, no se han destruido nuestra planta de litio. Ahora hay que reconstruir. No se han destrozado nuestra planta de cemento. Hay que reconstruir. No se han perjudicado en la construcción de la carretera doble vía Potosí-Sucre. Hay que empezar a trabajar. No se han perjudicado, han destruido nuestro hospital de tercer nivel. No se han perjudicado en la construcción de nuestra refinación de SIG para el sector minero. Por eso es importante, mis compañeros, este evento de la cumbre departamental para la reconstrucción económica y productiva del país. Por eso no solamente estamos las organizaciones sociales afiliadas a la COP y no afiliadas. Estamos todos los sectores y ahí acompaña nuestro presidente para escuchar la necesidad del departamento de Potosí. Y ahí también están nuestros ministros que tienen que escuchar el pedido del departamento de Potosí, empezando de lo que es su potencial de este departamento. Nuestra cultura, el turismo y por supuesto la minería y el litio, que son el pilar económico fundamental de este departamento. Compañeras, compañeros, hermanas, hermanos, la tarea que ha emprendido la central obrera boliviana no solamente es para reconstruir el departamento de Potosí, sino que es para reconstruir todo nuestro estado plurinacional para que este trabajo se implemente con nuevas políticas para los próximos 5 años. Presidente, y usted perfectamente lo conoce, los departamentos del occidente, Potosí, Oruro, La Paz, donde fuerte es la minería, ha generado economía para el desarrollo del oriente boliviano. Pero hoy nuestros hermanos piden a gritos que se tiene que hacer la inversión en el departamento de Potosí. Se tiene que llegar a la industrialización en energía, en el campo, en todos los rubros. Ese es el pedido de este departamento, compañero presidente Lucho. Y estoy seguro que en estas dos jornadas vamos a trabajar. El departamento de Potosí es muy rico, potencialmente. Tiene minería, tiene baños, tiene mucha riqueza, mis compañeros. Y por supuesto, la cultura, el turismo es muy fuerte. Creo que ese es el primer emprendimiento de la recuperación económica en el departamento. Y hay que trabajar, hay que apoyar. Todos debemos sumarnos. Por eso es que invitamos públicamente, abiertamente, a que se sumen todos los sectores sociales a este evento que va a marcar historia, no solamente para el departamento, sino que para el pueblo boliviano. Porque los potosinos no solamente piensan en su departamento, también piensan en el país, que es lo más importante, compañero presidente. Compañeras, compañeros, hermanas, hermanos, yo me siento muy feliz, muy orgulloso, porque las organizaciones sociales están acá presentes para decidir el futuro de su departamento. Y con seguridad, las conclusiones van a ser muy importantes. Entiendo perfectamente que ya se puede trabajar con los proyectos productivos. Y les pedimos a nuestras autoridades, también agarraremos la necesidad del pueblo. Creo que es lo más fundamental, porque este evento se está planteando esas cosas. La necesidad del pueblo. Y un pensamiento y una necesidad desde la óptica de los trabajadores, desde la óptica del pueblo boliviano. Compañero presidente, estamos en el sexto departamento. Hemos visto la necesidad en nosotros y con seguridad, mis hermanos del departamento de Potosí, nos van a acompañar en la conclusión de estos encuentros departamentales, de estas cumbres departamentales, el 18 de octubre. Les invitamos, mis compañeros, porque ese evento del 18 de octubre va a ser grande en detalle, compañeros, de todo el trabajo que van a realizar en estas dos jornadas. Y por supuesto, este espacio también tiene que hacer un análisis político de la coyuntura actual. Frente a los intentos de desestabilización a nuestro gobierno. Frente a los intentos de desestabilización a nuestro proceso. Y estoy seguro, con firmeza, los trabajadores, los campesinos, mis hermanos de la clase media, transportistas, comerciantes, todos ratificamos ese compromiso de defender nuestro proceso, de defender la democracia. Por supuesto, defender a nuestro gobierno elegido democráticamente a la cabeza de nuestro hermano Lucho y David. Son compromisos, mis compañeros, que lo estamos realizando. Por eso estamos aquí, para poder hacer este trabajo, esta gestión. ¿Qué es lo más importante? Quiero pedir delante de los hermanos de nuestras organizaciones sociales a nuestras autoridades, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo. Apoyemos a nuestro presidente en hacer gestión, porque lo único que queremos es hacer gestión para tener, compañeros, estabilidad política, económica y social. Y así se pueda atender, compañeros, a todo el pueblo boliviano. Nada más, mi compañero presidente, siempre agradecido por el acompañamiento que nos haces en estos eventos que tenemos en los nueve departamentos. También a mis compañeros de las organizaciones sociales, de la Central Obrera Departamental, del Pacto de Unidad, quienes nos sumamos a este evento tan importante del pueblo potosino y del pueblo boliviano. Para terminar, ayudarme a decir que viva nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, que viva el Departamento de Potosí, que viva la Central Obrera Boliviana. Muchas gracias. Presidente Lucho Potosí le dice, siga la cumbre para la reconstrucción económica. Arriba las banderas, mis hermanos. Que se sienta la fuerza de Potosí. Arriba las banderas, mis hermanos. Que se sienta la fuerza de Potosí. ¿Dónde están nuestras alcaldías? Nuestras organizaciones sociales. Arriba las banderas, mis hermanos. Que se sienta la fuerza de Potosí, que se sienta la fuerza de Potosí. Desde el sur del continente volvemos a emerger hacia el mundo entero. Pueblos guerreros y valerosos para preservar nuestra esencia andina. ¡Que viva Bolivia! 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 ¡Que viva Esperanza de nuevo del sur, en el que es nuestro grande pueblo, para defender la cultura ancestral. Vaya Alleya, América libre. Y es ahí territorio y le pertenece al campesino, quien la trabaja, al comunario, quien la cultiva. Vaya Alleya, Bolivia libre. Que vencerá el futuro en mi tierra, cuando no existe el racismo y el mal. Cuando el hombre ame a la tierra, a la bendita Pachamama. Cuando el hombre ame a la tierra, a la bendita Pachamama. Vaya Alleya, Pachamama. ¡Arriba la bandera! ¡Un saludo, un saludo, sí! Saludar a nuestros compañeros del sur de Potosí, al sur oeste de Potosí, a la región norte de Potosí, al centro de Potosí. ¡Un saludo, nadie, al sur de Potosí, al sur! ¡Un saludo, nadie! ¡Un saludo, nadie! Ayayaito, americalí Tienda y territorio Le pertenece al campesino Quien la trabaja Al comunario Quien la cultiva Ayayaito, bolivialí En ello será el futuro de mi tierra Cuando no existe el racismo general Cuando el hombre amé a la tierra A la bendita Pachamama Cuando el hombre amé a la tierra A la bendita Pachamama Ayayaito, Pachamama La, 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 la… Los ninos de nuestros ancestros Son legados eternos que nunca serán matados Ellos nos enseñaron a guardar lauda a la 思iencia como nuestra vida mienta Porque ella es quien nos alimenta Y transmitan su energía de vida cada día Sin nosotros Sachamama viviría siempre, pero tu existencia en nosotros es imprescindible Es por eso mi hermano que debemos cuidarla, porque sin tierra no hay vida Y sin ti mi hermano campesino no hay vida ¿Dónde están esas huipadas? Daniel Germán Jiménez y la cuarta clave le canta por supuesto A nuestra Pachamama, a nuestra madre tierra Hermana, tenemos la música Existen presentes, muestra de cariño para nuestro hermano presidente Ahí está el sombrero chicheño El poncho chicheño desde tu pisa Arriba esa bandera ¿De dónde se ve esa bandera? Es viva de gente que no es suya Que no es fea Gente trabajadora Esta canción que revaloriza la enseñanza de los que se sientan conocidos ¡Abo! ¡Presidente Lucho, este es el cariño de Pocosí! Hombres queridos de otros lugares que han decidido en mi pueblo vivir Debes pensar en todos tus hijos que los también nacieron aquí Lo cuidarás, lo regarás a la tierra que te adoptó Lucharemos, brindaremos Lucharemos, brindaremos Amazú, amayo y amate ya No trates de ir Poner tus leyes Son leyes de otras tierras Escucha la voz del pueblo Escucha la voz del pueblo Y aquí está la fuerza del país ¡Presidente Lucho, este es el cariño de Pocosí! ¡Presidente Lucho, este es el cariño de Pocosí! Lucho este es el cariño de Pocosí! ¡No je важно! Tiene con muchosắmios Y aquí está la fuerza del pueblo ¡Aleluya! Saquemos la tristeza del pueblo, la alegría va a renacer. Brillarán los colores de Bolivia porque sus hijos lo quieren así. Lucharemos, gritaremos, amasú, amayú y amaterá. Lucharemos, gritaremos, amasú, amayú y amaterá. ¡Campesinos! Tu cultura es linda, orgulloso de ser indios. Todos somos campesinos, del presidente hasta el papa. Sí, no trates de ir. Poder tus leyes, son leyes de otras tierras. Escucha la voz del pueblo, que ahí está la fuerza del país. ¡Fuerza, patina! ¡Fuerza, patina! ¡Fuerza! Arriba esas banderas, el cariño de nuestro pueblo, la artesanía, la vestimenta típica de cada uno de nuestros municipios, hoy están en brazos de nuestro hermano presidente Lucho hermanos y hermanas, levantamos esas banderas en alto, ha llegado el momento de escuchar a nuestro hermano presidente y gritamos Lucho, Lucho, escuchamos a nuestro hermano presidente bienvenido hermano, muchas gracias, muy buenos días Potosí, creo que no hemos desayunado hermanos, muy contento de estar una vez más en Potosí, hermanas y hermanos, y esta vez para inaugurar la cumbre departamental por la reconstrucción económica productiva de nuestro querido departamento de Potosí. Quiero saludar a nuestro hermano Johnny Mamani, Johnny Oscar Mamani, gobernador del departamento de Potosí, saludar a nuestro hermano Juan Carlos Guarachi, secretario ejecutivo de nuestra central obrera boliviana, al hermano Ibsen Quiñones, secretario general de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, al hermano Heriberto Chavarría, secretario ejecutivo de la central obrera departamental de Potosí, de nuestra COD. Saludar a nuestro hermano Mario Mamani, secretario ejecutivo de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Potosí. A nuestro hermano Gonzalo Quispe, secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia. A nuestra hermana Roxana Nina, representante de nuestra confederación de mujeres indígenas, Bartolina Cisa, nuestra hermana. Saludar a Marcial Ayali, presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Potosí. A nuestro hermano Juan Carlos Cazón, secretario ejecutivo de la Central Obrera Regional de Tupisa. A nuestro hermano Víctor Sánchez, secretario ejecutivo de la Asociación de Transporte Libre. Al hermano Andrés Caraviri, tatamalco del Consejo Nacional de Aylus Marcas del Collasuyo. A nuestra hermana Marta Huarachi, mamatalla del Consejo Nacional de Aylus y Marcas del Collasuyo. A todos los invitados especiales a este importante evento. A nuestras senadoras, senadores. A nuestras diputadas, diputados. A nuestro ministro de Hidrocarburos y Energía, el hermano Franklin Molina. A nuestro hermano ministro de Minería, Ramiro Villavicencio. A los viceministros de Estado que los acompañan. Al hermano Wilson Zelaya, presidente de YPFB que está acompañándonos. Al hermano Waldo Efer, rector de la Universidad Tomás Frías. A nuestros directores ejecutivos de nuestras entidades descentralizadas, desconcentradas aquí en Potosí. A las hermanas y hermanas asambleístas departamentales de Potosí. A la Asociación de Municipalidades del Departamento de Potosí. A la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Potosí. Nuestros concejales del municipio de Potosí que nos acompañan. A la Confederación de Trabajadores en Salud Pública. A la Federación de Trabajadores Municipales de Bolivia. A la Federación de Trabajadores Mineros Regional Potosí. A la Federación de Trabajadores Fabriles. A la Federación de Trabajos Constructores. A nuestra Federación de Trabajadores de Magisterio Rural y Urbano. A todo el Comité Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana que acompañan. A nuestros sindicatos mineros de Porco, Andacaba, San Lorenzo, Colchecaquita. A los hermanos de Minera San Cristóbal. A los trabajadores mineros de Tres Reyes, de Tres Amigos. Minero San Vicente, Don Diego, Manquiri, Carachipampa, Complejo Metalúrgico, Bolívar. San José Soras, Amayapampa, Caracota, Telemayu. A nuestra Federación de Cooperativas Mineras de Potosí. A nuestra Federación Única de Trabajadores Campesinos de Sud Potosí. Altiplano Sur, Norte Potosí. A nuestras hermanas Bartolinas que siempre nos acompañan. ¿Dónde están nuestras Bartolinas? Nuestras Juanas Azurduy de Padilla. A la Federación Departamental de Micro y Pequeña Empresa de Potosí. A los hermanos choferes Primero de Mayo. A nuestros comités de amas de casa. ¡Juntas vecinales! A las juntas vecinales. Al transporte libre. A todo el pueblo potosino. A nuestro pueblo potosino que nos sigue a través de los medios de comunicación, de las redes sociales. Y al pueblo boliviano. Hermanos, hermanos, hoy es un día muy importante para el departamento. Hoy, en las mesas de trabajo que se inauguran hoy, vamos a discutir cómo vamos a crecer, cómo vamos a desarrollar nuestro departamento y las economías de las familias potosinas. Hoy, arranca esta cumbre departamental por la reconstrucción económica productiva del departamento. Hemos estado una iniciativa de nuestra Central Obrera Boliviana, acogida por nuestro Pacto de Unidad y el Gobierno Nacional, que hoy inauguramos. Y hemos estado visitando todos los otros departamentos. Hemos estado en Pando, hemos estado en Oruro, hemos estado en Cochabamba, en Santa Cruz, y hoy nos toca en Tarija también hemos estado, y ahí nos toca Potosí. Potosí, hermanas y hermanos. Potosí, hermanas y bolivianos, donde la economía ha estado afectando los bolsillos de las bolivianas y bolivianos, de nuestros hermanos potosinos. El año pasado, hubo un decrecimiento, una disminución en la producción del departamento, muy importante, por más del 15,5% de caída del Producto Interno Bruto Departamental. Una caída que seguramente lo han sentido los bolsillos de nuestros hermanos potosinos, potosinas, de la familia potosina. Seguramente eso se ha reflejado el año pasado en una falta de empleo, de ingresos en el departamento de Potosí. Por eso, hermanas y hermanos, es importante discutir a fondo este planteamiento. Ya hay varios elementos que se han puesto a disposición por el gobierno nacional para combatir esta gran caída, no solo en el departamento, sino a nivel nacional. El bono contra el hambre que lanzamos el año pasado en nuestro gobierno fue la primera medida justamente dirigida a paliar en algo el desgaste de los ahorros, del endeudamiento de las familias por tratar de mantenerse cuando el gobierno de facto, de la derecha golpista, solamente se limitaba a encerrarnos en nuestras casas en cuarentenas. Sin tomar en cuenta que hay muchos bolivianos, bolivianos, potosinas, potosinos, que viven de su trabajo al día y que estaban siendo afectados por esa cuarentena. Por eso, es importante el bono que va a lanzar nuestro poncho blanco, porque con eso, hermanas y hermanos, también, concretamente en el departamento, vamos a reactivar nuevamente la demanda en el departamento de Potosí. Hay también, hermanos, preocupaciones en la economía potosina, no solamente la caída de la demanda, que ya vemos que se están tomando medidas en línea con lo que nosotros hicimos el año pasado con el bono contra el hambre. Preocupa, hermanas y hermanos, que la economía potosina está concentrada fundamentalmente en la minería. No estamos diciendo que no se haga minería, estamos diciendo, hermanas y hermanos, que hay un 30% de la economía potosina que está concentrada en la minería. Por lo tanto, todo lo que pueda ocurrir en minería va a tener su impacto a nivel departamental de manera muy importante, como seguramente ha ocurrido el año pasado, donde la industria minera ha sentido también una disminución importante. Y no es menor, hermanos, algo que hay que impulsar. La agropecuaria en el departamento es el 13% del Producto Interno Bruto Potosino. Eso ya nos va diciendo, hermanos, por dónde tiene que ir la solución, la discusión en nuestras mesas de trabajo, que enseguida voy a tratar de resumir. Y el otro dato de la composición de la producción en Potosí, hermanas, hermanos, tiene que ver que la industria manufacturera solo contribuye al Producto Interno Bruto del departamento con el 2,4%. Prácticamente, hermanos, en el departamento de Potosí no hay industria, hermanos, no hay industria. Otro tema que nos llama la atención, hermanas, hermanos. La administración pública, municipios y gobernación, nuestras entidades bajo adición, desconcentradas, descentralizadas, el 2005 aportaban al Producto Interno Bruto Potosino con el 17%. Hoy aportan con el 24%. Por lo tanto, en liberarnos del neoliberalismo y pasar a una economía del modelo económico, social, comunitario, productivo, donde el Estado tenga más presencia, ha contribuido significativamente al aumento del producto aquí en Potosí, hermanas, hermanos. Pero hay datos que preocupan, por ejemplo, por ejemplo, hermanos, del 100% de importación que hace el departamento, hoy cerca del 67%, casi 70%, mucho, ojo con este dato, hermanos, 67% de las importaciones aquí en Potosí, hermanos, es importación de alimentos para los potosinos y para las potosinas. Son datos preocupantes, hermanos. Y si nos vamos a lo que ha ocurrido con el golpe de Estado, hermanas, hermanos, en Potosí, es dramático. La pobreza extrema, el 2019 aquí en Potosí era del 21% y con el gobierno golpista llegó casi al 40% de pobreza extrema, hermanos. Se ha duplicado la pobreza extrema en menos de un año en el departamento de Potosí y más aún, hermanas, hermanos. La pobreza moderada ha subido también. Antes del golpe de Estado la pobreza moderada estaba en 45%, que es alto, pero ha subido a 65% en el gobierno golpista. El departamento de Potosí, hermanas, hermanos, fue el departamento más golpeado por la economía equivocada del gobierno golpista. Por eso decimos que aquí se ha recrudecido la pobreza y la desigualdad, la falta de empleo, de ingresos. Y por eso, hermanas, hermanos, es sumamente importante la discusión sobre la reactivación y la reconstrucción en realidad de la economía potosina. ¿Qué planteamos y qué hacemos desde el gobierno nacional? Primero, hermanas, hermanos. Lo que ya producimos, minería y los productos agropecuarios, hay que aumentar su producción y mejorar la productividad. Tanto, hermanas, hermanos, en la minería como en la agropecuaria, hay que aumentar la producción, hay que mejorar las técnicas, hay que tecnificar la producción minera para aumentar la productividad, pero también en el sector agropecuario, porque vean ustedes, 67% de la importación que realiza Potosí, alimentos. Y eso es lo que nos llama la atención, cuando nuestros hermanos en el sector agropecuario pueden garantizar tranquilamente con su producción la seguridad, con soberanía alimentaria, todo el departamento de Potosí e inclusive llevar alimentos al resto de los departamentos del país. A eso tenemos que apuntar, hermanos, más producción agropecuaria, más alimentos producidos por nuestras manos para alimentar a las potosinas y potosinos. Pero también, hermanos, eso implica en el sector agropecuario, agua, riego tecnificado, semilla, fertilizantes, significa también, hermanas, hermanos, entrar a la agroindustria y al agropecuario de precisión. Y en eso, hermanas, hermanos, aquí está el gobierno nacional para ayudarles a producir y aumentar esa productividad del sector agropecuario. También, hermanas, hermanos, tenemos que hablar de diversificación productiva. Hay muchos productos cuya escala de producción es muy baja y queremos diversificar incrementando, tanto en el sector agropecuario como en la producción de otros, como, por ejemplo, no sólo la producción de litios y baterías de litio, que ha habido una demostración aquí con baterías que ya estamos produciendo en ILB, que podemos hacer mucho más. Y eso hay que continuar, por supuesto. Pero del litio, hermanas, hermanos, hay que apuntar y Potosí puede convertirse en el centro, justamente por la industrialización del litio, en la industria de la química básica. Química básica para Potosí, hermanos. Industria de química básica que hoy por hoy, la industria cochabambina, paseña, cruceña en el país, hoy se encuentra importando. Y Potosí puede convertirse con la industrialización del litio, porque no solamente el litio es baterías, no solamente el litio es potasio, cloruro de potasio, también el litio, da opciones para que se entre a la química básica. Y la química básica, justamente como su nombre lo indica, es la base de cualquier proceso de industrialización donde el gobierno nacional apunta para todo el país, hermanas, hermanos. Y por lo tanto, esa diversificación productiva en el agro y con la química básica apunta a la industrialización. No podemos continuar produciendo y exportando minerales concentrados. Hay que producirlo y aumentar su producción, pero sobre todo, hermanas, hermanos, hay que industrializar la minería. Y aquí es importante discutir las reservas mineralógicas que tenemos en Potosí para poder invertir. Porque si no sabemos cuánto tenemos desiertos y otros minerales, no podemos calcular el tamaño de la planta de industrialización. Hay que hacer ese tipo de estudios. Y aquí está nuestro ministro de minería, que va a tener que encarar, juntamente con nuestra gobernación, ese inventario de minerales y potenciales productivos mineros para instalar la industria minera. Pero también, hermanas, hermanos, hay que industrializar la producción agropecuaria. Las frutas. Nuestra papa de diversa variedad que tenemos. Nuestros productos agropecuarios tienen un enorme potencial. No solamente para hacer licores, hermanos. Que lo hacen muy bien. Hay que hacer todo tipo de industria. Y nuevamente, hermanos, esa es la propuesta que tenemos nosotros para el departamento de Potosí. Aumento de producción, diversificación productiva e industrialización para nuestro departamento de Potosí. Esperamos que las mesas de trabajo pueda concretizarse, pueda atesizarse ya en los tipos de productos para empezar a diseñar las plantas de industrialización aquí en nuestro departamento de Potosí. Pero no hay que olvidar otro motor económico, hermanos, que ustedes tienen en todo el departamento. Turismo. Turismo para Potosí, hermanas, hermanos. Hay que incentivar, hay que mejorar el turismo en Potosí. Y en eso también venimos a darles todo nuestro apoyo, no solamente con el Cerro Rico, no solamente con el Salar. Tenemos en el sur potosino enormes potencialidades. En el norte Potosí, en todas las regiones, tenemos un enorme potencial turístico que queremos trabajarlo. Por eso venimos contentos a abrir este diálogo, esta conversación con todas las organizaciones vivas del departamento de Potosí para de una vez por todas reactivar y reconstruir la economía del departamento. ¡Que viva nuestro departamento de Potosí! ¡Que viva nuestras organizaciones sociales! ¡Que viva nuestro Estado Plurinacional de Bolivia! ¡Que viva nuestro proceso de cambio! Muchísimas gracias y éxitos, hermanos. ¡Que viva nuestro presidente Lucho! ¡Que viva nuestro feo! ¡Que viva nuestro! Y por supuesto, para despedir a nuestro amado presidente vamos a escuchar la canción que identifica esta cumbre para la reconstrucción económica y productiva de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia. Está Daniel Schermanchi-Verez en la música. Vamos a escuchar la música, la canción que identifica esta cumbre. ¡Que viva nuestro presidente Lucho! ¡Que viva nuestro presidente Lucho! ¡Que viva nuestro presidente! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!